Bueno, nosotros en la anteúltima semana del mes de marzo implementamos el registro virtual de la asistencia docente para aquellos docentes que quisieran informar, comunicar de manera directa al Ministerio su situación de asistencia. Es un sistema sencillo en el que el docente ingresa con su usuario, con su contraseña, en el apartado de trámites y consultas que tiene la página del Ministerio. De esa manera accede a un entorno que es conocido para cada docente de la provincia, porque allí podemos consultar nuestro ligajo virtual, nuestros recibos de haberes, podemos gestionar nuestras licencias y demás. Y allí aparece una pestaña muy clara y muy fácil de utilizar que tiene que ver con comunicar la situación de asistencia diaria. Cliqueando en esa pestaña, en la parte superior de la pantalla, accedemos a un menú que nos muestra los cargos y las horas que corresponden al día de la fecha. Este sistema se habilita siempre a las cero horas cuando hay una jornada afectada con medidas de fuerza. Y de esa manera el docente, la docente puede seleccionar qué horas y qué cargos corresponden a trabajar ese día y comunicar si efectivamente asiste al establecimiento o si está con alguna licencia o no corresponde ese día, en ese horario, en la jornada en cuestión, concurría al establecimiento. De esa manera hemos ido observando desde la anteúltima semana de marzo un inicio con alrededor de 2.300 registros, luego en la última semana ya había 8.000 y en abril hemos pasado de alrededor de 10.000 registros a 15.500 en el día de ayer. Así que entendemos que es un sistema que se utiliza cada vez más, que los y las docentes de la provincia lo conocen, se han ido familiarizando ya con el entorno desde hace varios años y con esta funcionalidad desde que se comenzó a aplicar a medida que fue corriendo el tiempo. Y por supuesto también este registro coincide con el relevamiento que cada día ha afectado por medidas de fuerza los consejos escolares de la provincia hacen del nivel de actividad en cada uno de los consejos escolares. Bueno, y la provincia también decidió mantener abiertos los comedores escolares en este contexto. ¿Cuán importante es esto sobre todo para los chicos? Sí, tal como señalás, si bien el nivel de actividad en los establecimientos escolares ha ido en ascenso y hemos ido pasando de un comienzo en alrededor de 15-20% en la última semana de marzo, luego 25-30% en la última, alrededor de estos porcentajes, y luego un 40% de actividad hasta llegar a las últimas semanas, las últimas semanas con medidas de fuerza en las que hemos observado un poco más del 50% de actividad en las escuelas, a pesar de esta actividad creciente en las escuelas, hay establecimientos que pueden verse afectados en su funcionamiento por estas medidas, y en ese marco nosotros como Ministerio de Educación hemos resuelto que así como en una jornada normal se ofrece desayuno, merienda, alguna vianda, algún refrigerio, y en algunos establecimientos se ofrece comedor escolar, el almuerzo en la provincia, bueno, en los días que están afectados por medidas de fuerza, ese servicio de comedor también se ofrezca y se ponga a disposición de las familias porque la verdad que se ofrecen alimentos variados, nutritivos, saludables, y que no siempre forman parte de la dieta, del menú diario de los niños, de las niñas, de los y las jóvenes, por lo tanto es importante que las familias de Río Negro lo puedan aprovechar.